SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Se está estudiando, se está estudiando los analistas, los asesores, los coach que tenemos Están ahora, minuto a minuto, sacando conclusiones de este estupendo dato de audiencia Para saber a qué se debe Hay algunos, incluso hay diferentes corrientes, ya sabes Hay diferentes sensibilidades en esto Y hay algunos que dicen que es desde que Luismi en la canción esta, la que sirve de sintonía La de Tenerife tiene seguro de sol y tal Desde que da el grito de guerra con una clave del día Algunos lo basan en eso Luismi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Estás lejos del micro Estás lejos del micro Estás como en otro sitio O sea, se te oye pero no aquí Entra por algún sitio Vamos a arreglarlo eso enseguida Hay otras teorías que dicen Que desde que hacemos los detectives junior Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Que hemos hablado de nuestras series Bueno, hemos hablado de las series con Miquel Ejarza y no de la nuestra Es viernes a las 9 de la mañana Un nuevo caso del juego de los detectives junior Y este se titula El mensaje Así es, compañero Y entre los detectives de hoy La habéis pillado tarde No, 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 a la primera, a la primera Es que no has puesto el tono Ah, vale, vale, sí, es verdad Venga, entre los detectives de hoy Es verdad que hay un claro protagonista ¿Vale? Se llama Marco Y empezábamos así Oye, una pregunta ¿En mis ordenadores están las respuestas o están en el papel? No, están en mi papel Ah, vale Ah, vale Oye, pero que te has traído a un futuro fiscal también Sí, creo que sí A ver si tenemos que impugnar este juego de los detectives junior No, no, luego quiso seguir el camino Siguió el camino Eso sí, ¿qué reflexiones las de Marco? A ver, las reflexiones Estaba en un momento apasionante Que, por ejemplo, estaba haciendo una actividad Que era un caso Que era muy peligroso Y decía Solo se vive una vez Ajá, ya Y se tiró del helicóptero Joder El ayudante del helicóptero Vale, vale Lo de solo se vive una vez Que es el mensaje que aparece en la historia Es el mensaje que da título al caso Esa frase Con la que no hago spoiler Esa frase volvió locos a todos los detectives Le está diciendo que solo tienes una vida O sea, tu vida Tienes que aprovecharla Ahí está Marco otra vez Bueno, pues hay investigación y reflexión existencialista también Por parte de los juniors ¿De qué edad los convocados? Pues mira, estos eran de entre 10 y 11 años Ya, ya, ya Bueno, pues a partir de las 9 En Ser Podcast y en todas las plataformas A ver, vamos a intentar solucionar José Ramón, era Bustillo otra vez Sigue, sigue, sigue Sigue aquí Bustillo Sigue aquí Bustillo Yo creo que ya lo hemos solucionado Luis Vipérez, ¿qué tal? Meteorólogo, buenos días Buenos días, gente Bueno, sí, menos mal Me tenías ahí en un AI Estaba escondido Ya, oye, porque ya Además hoy te íbamos a abordar Asuntos serios Que hoy vamos a hablar de la cumbre del clima Por ejemplo Entre otras cosas ¿No? Sobre todo no me preguntes mi opinión Acerca de ella No te la pregunto No, porque así ya te respondo Tú ve reflexionando por si acaso Ve reflexionando Es viernes, eso sí Y el cuerpo de Edgarita Yo creo que el cuerpo de Edgarita Es el primero que lo sabe Lo sabe más que ninguno ¿A qué sé? Sí, sí Pero, bueno, no te creas No te creas Porque hoy es todo algarabía y felicidad Pero ya sabes que llevo medio malucho toda la semana El fin de pinta igual Querido showrunner Pero, ¿qué dices? Hombre, que ahora se dice así Ahora se dice así De showrunner Ni presentador, ni director, ni nada Tú eres el showrunner Del programa líder en su franja horaria Y de ahí no me sacas, ¿eh? Pues sí, sí, sí Sal de ahí Sal de ahí Que tienes que hacer el grabófono Venga, venga Sintonía del corazón, amigo Pablo Vamos, vamos Corazón, corazón Corazón pinturero Oye, ¿soy yo que me he ido acostumbrando ya a la sintonía o ha mejorado en algo? Ha mejorado porque cogí la buena Vale, vale, vale Cogí una buena No, sabes que eso al final el oído se acostumbra Ha sorprendido TikTok y ya lo das por bueno No, no, no Este está bien La cosa del cuore Que está que arde, Roberto Y esta semana esta gente va a tope con Aitana y con Bárbara Rey por separado La han cogido, la han cogido ahí Sí, han cogido Llorona con eso y están con eso a muerte Empiezo por la cantante Bueno, por la que es conocida por ser cantante Bueno, por Aitana, ¿vale? Empiezo por Aitana No, no, no me ha gustado un pedo esto que ha sido insinuado No, es que Bárbara Rey también cantaba, ¿no? Ya, ah, vale, vale, vale O sea, Bárbara Rey es cantante Hacía muchas cosas pero también cantaba Que tiene una canción buenísima Bueno, venga, empecemos entonces por Aitana Que su ruptura es la más reciente Sí, sí Y lo están llevando genial Pero mis compis de la prensa rosa Sé que no, ¿eh? Porque tiene un corazón enorme Pero a veces parece que no quieren que estén agusteras Y que sean tan amigos Duele que lo haya comentado él Porque nunca habíais hablado Yo, no, por favor, tranquilamente De verdad que somos muy amigos Y eso está súper bien Eso es, vale Lo anunció él y ella está bien Lo ha gustado Yo apretaría más en plan ¿Pero tú estás segura de que no te duele? O sea, que estas cosas son para doler, ¿eh? Menudo bicho, ¿eh? Menudo bicho está hecho Hay que andar haciendo lo mismo, ¿eh? Sigamos, sigamos ¿Qué te parecieron sus declaraciones? Aparecieron súper bien Faltaría más Jolín Quien dice súper bien Dice súper mal, ¿eh? O sea De una cosa a otra No hay casi nada Ya Bueno, ya le voy pillando Las tácticas estas, Roberto Está muy bien Está muy bien Sí, sí Porque ya llevas como seis meses en ello Es verdad que voy lento Después de estas preguntas así En plan, a ver si dice que están enfadados Llega la táctica Sergio Llull Me la puedo imaginar ¿Cuál es? Sí, así es Tú lanzas un triple de medio campo Y a ver si entra Total, es el último segundo Porque ya se va ¿Sabes? Habían dicho que no iba a salir nunca a la toalla Y que le querías recuperar ¿Qué dices? Sabéis perfectamente que yo no voy a hablar de esas cosas A preguntar por si tendríais una segunda oportunidad ¿Con quién? Conmigo Conmigo Qué morro tenéis Cómo me gusta sacar cosas Cómo me gusta No, 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 no Casi ha estado ahí Tablero Pero no ha entrado el triple Bueno, queda la última opción Que es contar algo Y decir qué es lo que opina la protagonista Lo que está claro Es que una nueva etapa Comienza para la catalana Y ella misma Opina que Porque sabes que también se te han relacionado Con Carlos Alcaraz Y con Luis Y con 50 más, ¿no? Porque he visto como 50 más por ahí Bueno, supongo que viene la época En la que me conseguís un novio cada día Eso va a ser muy gracioso Con Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Conmigo no, ¿eh? A mí no me miréis Que yo estoy felizmente casado con Mary Pero si es verdad lo que dicen de Alcaraz Tendrá que ir ensayando el acento murciánico Eso es Hombre, se la han jugado ahí un poco Cachis en la mar No, no, no Espera, espera Pero un momento No sabes decir bien A ver, José Raúl ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo sería José Raúl? Cachis en la mar ¿Qué? Si no lo dice bien Cachis en la mar Cachis en la mar Bueno, acabo de caer Que acabo de caer, Roberto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ahora entiendo todo Solo hay que atar cabos Aitana era la pareja de Sebastián Yatra Correcto Bien, ¿no? Sí Yatra canta la canción de Vagabundo La tenemos presente, ¿no? Correcto Sí ¿Quién cantó también esa canción Tras ganar un torneo con más o menos éxito? Jokovic Pues no me trole Showrunner Fue Alcaraz Me va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar De estar con todo el mundo Bueno, cantar, cantar Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú de las... Pues aparece el hoy por hoy, ¿eh? Bueno, habías dicho que también hablarías de Bárbara Rey El micro estaba abierto, ¿eh? Laura Martínez Digo, habías dicho que también hablarías de Bárbara Rey Casi se ha colado bayoneta y todo Sí, sí, sí Sí, porque hay una movida troncha con eso, ¿eh? Que si le puso cámaras al emérito Que si lo grababa su hijo O sea, que un poco coronación, tú No te has enterado No te has enterado bien Es que es muy largo Me daba perecísima Me daba perecísima enterarme de todo Eso sí Me ha encantado lo de que se cumple la leyenda urbana Esa que decían cuando yo era chico Que, bueno, mi colega el rata decía Un día mi tío estaba haciendo autostop Y lo cogió el rey en moto Sí O sea, es verdad que su tío veía cosas raras Aunque a su tío le gustaba más ir a caballo que en moto Pero bueno, que... No se contaba eso en Sardañola No lo del caballo Lo del autostop, ¿no? Se contaba, ¿no? Al tío de un amigo mío también lo llevó el rey en moto ¿Cómo llegaba, por ejemplo, el rey en mérito a esa casa? Que ya le estamos visualizando En moto, con casco Ayer por la tarde, aquí en esta casa Hubo una persona que contó Cómo veían llegar al rey en moto al circo Al circo, ¿eh? Al circo, al circo A los buenos días Hombre Majestad, rey en mérito Pero ¿se puede saber qué hace aquí en el estudio con la moto? La me ha pasado aquí Pues sí, me han dejado porque era rey Recuperar la sana costumbre de ir a todas partes en moto Hasta al circo ibas, he escuchado bien Ya, ya, no, se le oye bien Usted está dando vueltas por aquí por el estudio en moto Sí, sí, mira A ver Mira, mira, mira Un trompito, un trompito Venga, venga Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Mira, recuerdo que un día se puso mal a la mujer barbuda Y tuve que llevar la urgencia Ah, con casco, con casco Sí, sí, con el casco, sí, por supuesto Eso sí, nunca me quitaba el casco Que como me pillara a Ángel Cristo Soltaba a los leones Tranquilo, que eran de poliespán, creo, los leones esos Oye, has pillado la entrada, Roberto Se acabaron en 30 segundos No, no, no Ya me imaginé En cuanto lo dijo Ya vi que era una locura Que además Bueno, van a llenar el Metropolitano Y el Estadio Monchil Segurísimo No, pero ¿qué dices? Esto para ayer, ¿no? Ayer noche en el hormiguero Que pusieron las entradas a la venta Lo anunciaron allí Ah, no, no No, yo decía para Andorra Español Que se acabaron en 30 segundos Que pusieron 300 a la venta Pero sí, los estopa también Y es que mira que son majos esos dos Ayer fueron, como decías A divertirse al hormiguero Y contaron una anécdota muy chula De cuando los quisieron echar de un avión Era nuestro primer viaje a México, ¿no? Me llevé la maleta justa Esa noche salimos de fiesta Y digo, pues me he quedado sin calcetines limpios Me cantaban los pinreles, ¿no? Pues nada, me metí en el avión Me metí en el lavabo Con mis calcetines nuevos Y dije, pues bueno Me pongo mis calcetines limpios Y me voy a mi asiento Business de puta madre Y a dormir Porque estaba hecho polvo De repente la azafata La sobrecargo Me dice ¿Por qué? Dice, porque No, no, yo creo que te dijo Su hermano es un guarro O algo así Su hermano es un guarro Ay, su hermano es un guarro Oye, ¿qué habría hecho José? Porque había dejado olor en el lavabo Y un olor horrible Y me lo contó Y le dije José, mi novedad, hija de puta esta Que dice que es un guarro Y dijo el tío Y yo dije ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? Y fui para la sobrecarga Y le dije Sobrecarga El lavabo está para dejar olores ¿Cómo te tienen que gerir los pinreles? Solerte los quesos Para que te quieran echar de un avión Hay que ver, hay que ver Qué gracia siempre han tenido estos jodidos Me acuerdo cuando los invitaba el larguero Si además coincidían con Gasolini Esta ya tenía el programa hecho Y cantaban todos además Se ponían justo Gasol Gasol juega mejor al baloncesto que cantar Bueno, hay una más La lucha de David contra las farmacéuticas Le ponéis ya nombres a los medicamentos Que pone Pedos, Nervios No Pértigo No Me los tomo al azar Me duele la cabeza Me tomo uno de prazol Que le den a las farmacéuticas Conmigo no pueden No pueden No, no, no Y que si tú tómate lo que quieras Yo me tomo lo que me sale Estoy con vosotros, chicos Que le den a las farmacéuticas En especial A las que nos engañaron Con las vacunas De esa enfermedad inventada De cuyo nombre No quiero acordarme Otra vez Enseguida estoy contigo, Miguel Posse Pero es que está aquí De la radio más oída de este país Hay un programa Que es el Buque Insignia Y ese programa Buque Insignia Que lo ha sido desde el albor De la noche de los tiempos Ha llegado a conseguir El récord de audiencia histórico Que habría que remontarse Bueno, ríete tú De Jurassic Park ¿Quién lo ha conseguido? Ángels Barceló, por favor Por favor, por favor De Jurassic Park a Jurassic Park Bueno, enhorabuena Felicidades Muchas gracias Y a vosotros también También, también Que a vosotros vaya bien Nos va bien a nosotros Que a nosotros nos vaya bien Nos va bien a vosotros Es la economía circular Exacto Somos muy necesarios Los unos para los otros Evidentemente Muy contentos Bueno, o sea Que se afronta el viernes Con una alegría especial Las cosas de viernes también Pues mira, la verdad Es que sí Ayer y afrontamos el jueves Con una alegría especial Y ahora el viernes Con doble alegría Por los datos Y porque es viernes También, también Y porque nos vamos a celebrar Un fin de semana Pendientes de la tregua otra vez Ya me sabe mal Pero es que estamos otra vez igual Porque parecía que sí, que si, que si Que si no Tira y afloja Parecía que se prorrogaba la tregua Pero no está tan claro A ver a las seis de la mañana Que es la hora tope A ver qué pasa Y después ya sabéis Libros y música Hoy viene Eva Baltasar Con esta trilogía Que recopilada en un solo libro Tres cuerpos salvajes Que la verdad Está muy bien Me lo he pasado muy bien leyéndola No la conocía Y me lo he pasado muy bien Vamos a hacer con ella La biblioteca de Martínez Asensio Y luego la música de Neira ¿Qué queréis que os diga? Que es viernes Y luego la auditoría Con la auditoria del auditor Que cómo le va a sacar un pero Al radio Al programa líder De la radio mundial Cada vez lo tiene más difícil Yo creo que tendrá que ir a buscar por ahí No, es que vamos a tener que prescindir De esta sección O que haga O que haga un zapeo Por las radios de ahí Sí, por las radios Exacto Pero aquí solo tiene calidad Complicado Venga Marcelo Que me alegro mucho Y lo sabes Un beso Hasta luego A ver Miguel Que todavía a estas alturas Que sigues pensando Argumentando Que la COVID no Que esto era un cuento chino Que nunca existió No, no Sí que existió Pero era un Resfriado En cambio Los ovnis de Roswell existen Y la mayoría lo negáis Qué mundo de borreos Qué mundo Qué mundo Hay que ver Oye que me tenía a mí Preocupado una cosa ¿El qué? Que soy el único Que no ha comprado El número de lotería De la empresa Ya No, pues aquí llevamos todos El de Barcelona El de Madrid El de Sevilla El de Zaragoza El de los 40 El de Díaz El de Radio Todos los llevamos todos Pues otra vez que me pasa Que una vez Y esto que voy a contar Es totalmente cierto Le tocó a mis tres colegas Y a mi tía Que compra el mismo número Y el tercer premio Era de Navidad Y dos personas Dijeron que no querían Ese número Que ya llevaban demasiado Mi madre se lo dijo A mi tía Y yo a mis amigos ¿Vale? Y luego otra cosa Que a lo mejor Te lo compra un colega Y se lo queda a él Y con el vamos a medias Y no se supo más Ya Bueno A ver Si te dice que te lo guarda Y es un colega Ya Pero porque no se ha dado que toque Pero bueno Para eso Mañaneros de Televisión Española Que por cierto Han renovado hasta abril Llevaron a un experto Para saber Qué hacer en estos casos ¿Qué hacemos? Uno de ellos Es el que va a comprarlo Y lo guarda Luego resulta Que les ha tocado El premio gordo Pero el que lo tiene en su poder Le dice al otro Que no piensa compartirlo Porque al fin y al cabo El que lo tiene es él Si nos encontramos En esta situación ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno Lo ideal sería Que previamente Hubiéramos firmado Un acuerdo Con nuestros datos En el que se estipulara Cómo se repartiría el premio En caso de ganarlo Sí, claro Sí, claro En caso de ganarlo Que yo la mayoría De los décimos Los compro igual Estoy ya medio pimplado En el barrio de la Magdalena En Zaragoza De fin de semana Con mis colegas Que a mí me flipa ir ahí Nos calentamos Venga, vamos a pillar Un número de este bar Que no, vamos a pillar Uno para cada uno Venga, ya lo guardo yo Y en medio de la euforia Digo, espera un momento Que traiga un notario Con un contrato Para no dejar flecos Pues menuda bajona Pues sí, pues sí Bueno, aunque supongo Que hay una opción Un poquito más fácil Más sencilla Así que la segunda mejor opción Es tener algún tipo de prueba Que demuestre Que realmente tenemos Este acuerdo No hace falta Que sea un contrato Podría ser algo Como por ejemplo Una conversación de Whatsapp En la que se vea claramente Que hemos acordado Repartirnos el premio Podríamos mandar un mensaje Por ejemplo Diciendo Oye, a ver si hay suerte Y nos toca el décimo Que hemos comprado a medias Has escuchado, ¿verdad Roberto? Correcto, correcto Sí, sí, sí Por cierto Tú tenías el décimo Me has dicho De los 40 Y Adriana tiene el de Madrid Entre Adri y yo Los tenemos Nosotros hemos sido previsores Los tenemos todos Claro Mira tu momento El móvil ¿Qué pone en el Whatsapp Que te acaba de llegar Roberto? Míralo A ver Pone Edgarita Todo junto Yo lo tengo puesto Edgarita Todo junto Oye, a ver si hay suerte Y nos toca el décimo Que hemos comprado a medias A ver Mira el tuyo A ver Dice Oye, a ver si hay suerte Y nos toca el décimo Que hemos comprado a medias Pues ya está Tú no tienes fin La madre que te parió Que ahora sí que nos oye La madre que te parió Ha dicho que así se podía también Pues nada La suerte está echada El día 22 lo celebramos O sea que ya tenemos Un décimo a medias Que lo ha dicho el muchacho este Oye, vaya despiste el mío Otro más Otro más Me había escapado el de Ana Rosa Y Sandra Barneda Eso es más mágico aún Y una pregunta Sandra Ya empezamos No te pones nerviosa A ver Hay un estudio científico Que dice Que el último coito El último polvo Vamos, como lo queráis Como lo queráis Son casi sinónimos Ana Rosa Cuando ya se está produciendo La ruptura O sea, ha producido Es decir Antes de ir al juez O después de ir al juez A divorciarte Es el mejor De toda la historia De esa pareja Tú lo corroboras Eso no Uy A ver Pues mira Esto es como para pensárselo Yo mañana te lo respondo Ya Claro Le da vergüenza Es que haces una pregunta así Le dices ¿Dicen qué tal el último polvo? No puedes acabar la pregunta Diciendo Mójate, mojate Claro La has pillado contra pie Además A mí si me preguntas Te diría también Que te lo respondo mañana No por vergüenza Pero es porque Tengo que hacer memoria A ver cuándo fue la última vez Ya Otra vez Déjame que haga memoria a mí A ver qué tal me fue con Bárbara Cada vez que habla Tiene que ¿Puedes vender la moto? Que sí Vale, vale Ya no la suelto No, no No la suelte Déjame que voy a hacer memoria A ver qué tal me fue con Bárbara Con Corina Con Sofía A ver, a ver Con Sofía ha dicho Majestad Que hablaban de parejas divorciadas O en trámites de ruptura Ya lo sé Por eso la he metido en el saco Oye Una gasolina por aquí Por aquí cerca Sí Yo La más cerca No, no Bueno, vaya a la planta novena Que allí como están los jefes Allí hay de todo Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos chumasco y viento En varias de las regiones El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas Gasolina Gasolina Oye, mira Hablando de gasolina Dame más gasolina Más refranes Quiero decir Que hay mucha gente Están pidiendo Ahora mismo están convocando Una manifestación Puerta del Sol Domingo Como no haya refranes El lunes Del lunes no pasa Ahorita lo perdono Porque esto está Recién estrenado el mes Todavía tenemos tiempo Y tiene que buscarse los suyos También el tete Pero, a ver Para hoy Lo más inmediato De este fin de semana Baja drásticamente la temperatura Esta tarde ya no va a ser tan suave En el Mediterráneo Lluvias saliendo por el nordeste Y Canarias Otras entrando por Galicia Y el Cantábrico Así es Y el fin de semana de poca agua Entonces Sí, en general el fin de semana Va a llover bastante menos Hoy sí Hoy, de hecho Esta mañana Lo va a hacer con ganas Como lo está haciendo de hecho En casi toda Castilla-La Mancha En Badajoz En el oeste de Andalucía Hay tormentas Y tormentas Por ejemplo En el Guadalquivir ahora mismo También va saliendo bastante lluvia Por Madrid El este de Castilla y León Entre La Rioja, Navarra y Aragón Ha llovido mucho Las últimas horas En el Pirineo de Huesca Va a seguir haciéndolo hasta mediodía Y también esa lluvia Alcanzará el Mediterráneo Sobre todo a Cataluña Pero muy poquita Va a llegar a Baleares Murcia Y la Comunidad Valenciana También en Canarias Bastantes nubes Lluvias Que las más abundantes hoy Se darán por Lanzarote Fuerteventura Y la isla de Gran Canaria Y el fin de semana Lo que va a hacer es más frío Por tanto Cotas de nieve que bajarán Por ejemplo En las sierras de Madrid O de Segovia Hasta los mil metros Al igual que entre Las montañas de Galicia Y de León Y allí justamente En el norte de León En Galicia En el Cantábrico Es donde el fin de semana Habrá más nubes Sobre todo mañana Y el domingo Por Galicia Otra vez bastante agua En el resto del país Y al fin de semana Será más tranquilo Eso Bastante más fresco Y ventoso Hoy Sobre todo cerca del Mediterráneo Bueno, bueno, bueno De momento Yo creo que el tiempo Está fresco ahora No te calientes Porque yo te voy a dar Solo un titular Te lo dejo ahí votando Y a ver Cumbre del clima COP28 En Dubái COP28 en Dubái No sé si te sugiere Alguna reflexión Básicamente Solo digo una palabra Hipocresía Hipocresía Sí, incluso Hipocresía científica Hipocresía Hipocresía Básicamente Hipocresía Científica Pero vamos Ya empieza mal Porque además Ya con los primeros resultados De ayer Que dices Hemos llegado a algún resultado Todo es cuestión de dinero En el fondo Dices, bien Pero luego El dinero que se tiene que dar Para paliar a los efectos De la gente Que no tiene culpa De las emisiones Que hacemos los demás Resulta que es un dinero Voluntario Dices A ver, ¿a qué estamos jugando? Luego te gastas En una simple bomba Lo mismo que puedes dar Para ayudar a esa gente En una sola bomba Y se tiran miles cada día En cualquier caso Hoy os quiero hablar De otra cosa que va ligada A la COP28 Que de hecho es Pues la madre del cordero De todos los problemas Ambientales que tenemos En el mundo Ahí, ahí, ahí También está bien La madre La madre del cordero Pensaba que iba a hacer Una rima Del cordero Pues es lo que se llama Los problemas Que tiene el medio ambiente En el mundo Y entre ellos Lógicamente Pues el calentamiento global Quiero también hacer Un llamamiento Quiero hacer una reivindicación No, espera Una reivindicación No hablemos más De cambio climático Por favor Hablemos de calentamiento global Calentamiento global Vale Calentamiento global El cambio climático Siempre se ha dado Siempre ha habido cambios En el clima Por tanto Ahora sería Hacia ese calentamiento Bien La base de todo esto Es lo que se llama La capacidad de carga La capacidad de carga Es un concepto Que tiene que ver Con demografía Tiene que ver Con la cantidad De personas Que podemos vivir En el mundo Sin que el mundo Reviente Literalmente O sea que la solución Es lo que Escuchamos el otro día A la reina Leticia De crecer De crecer Bajar Frenar Producir menos Consumir menos Sobre todo A ver La idea no es Volver a la carraca La idea La idea No porque hay mucha gente Que también lo piensa En plan No si hay que decrecer A ver la palabra Parece que sea un tabú De crecer Es que a ver Todo no puede crecer Indefinidamente Porque los recursos Son finitos No vivimos en un No vivimos en el universo Si estamos en el universo Pero el mundo No es un universo Perdona Pero el universo Es infinito Es infinito Si estamos dentro De esa infinitez Pero Como es presidente Infinito Infinito Además con muchas Soos Bueno infinitas De hecho Pues con Estamos dentro De ese universo Si pero nosotros Estamos en un mundo Finito Que los recursos Se agotan Y por tanto La idea es eso La idea es que no se puede Crecer indefinidamente Hay que hacerlo De forma sostenible Mirad Una máxima No podemos No podemos Quemarlo todo No podemos Comprarlo todo No podemos Producirlo todo Porque algún día Esos recursos se agotan Tenemos un problema De biodiversidad brutal Que también se está Manifestando en ese Problema climático Por tanto Pensad un poquito más Hay que pensar cada uno De nosotros Y sobre todo Los gobiernos Lógicamente Y empresas En pensar De que Los recursos No son infinitos Y por tanto Trabajar un poquito más Hacia la cercanía Eso del kilómetro cero Parece una tontería Pero no lo es O por ejemplo Una cosa tan tonta Como mira Yo vivo en un pueblo Vivo en una ciudad Y bajo en coche al centro O bajo en coche al bar Que tengo al lado En la calle De al lado del pueblo No, bajemos andando O bajemos en bicicleta ¿Por qué no? No, eso son tonterías Que cada día Si sumas Los ocho mil millones De personas Que somos en el mundo Las ocho mil millones De tonterías Pues da Ah, ahí está Es que las playas No son una losa de hormigón Las playas son Granitos de arena Que se suman todas ellas O se suman todos ellos Pues sí, venga Vamos a sumar Granito a granito Luis Pérez Muchísimas gracias El lunes más ¿De acuerdo? Sí, señor Cinco y media Cuatro y media En Canarias Primer viernes de mes Primer viernes de diciembre La cartelera Se está encaminando ya Hacia una dirección Muy concreta Imagino, ¿no, Laura? Eso es La Navidad ya está A la vuelta de la esquina Y las películas Para toda la familia Se empiezan a acumular Pero antes de repasar Todo lo que llega Este fin de semana A las salas Como ya sabéis Hoy ha sido un día Muy feliz para nosotros Muchas alegrías Muy buenas noticias Así que vamos a arrancar Con una canción ¿A dónde van las cosas Que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios Que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas Que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar Bueno, entre todas las cosas Que sucedieron ayer En las últimas horas Hay algo que en este espacio De cine Hay algo que no se puede dejar pasar Y por algo empezaba yo Con Rigoberta Bandini Porque ayer conocimos Las nominaciones A los premios Goya Los próximos premios Goya Y la cantante catalana Está nominada A mejor canción original Por la película Te estoy amando locamente A ver, repasamos por ejemplo La película con más nominaciones Es 20.000 especies de abejas Dirigida por Estivaliz Urresola Y protagonizada por Patricia López Arnaiz Esta última también está nominada A mejor actriz protagonista Junto a Anne Gávaráen En la categoría De mejor actriz de reparto En una de las películas Más aclamadas por la crítica En esta temporada Con la que Sofía Otero Aquella niña que recordamos Hace unos meses Ganó el oso de plata En la Berlinale Y la segunda de la lista Esta es la Sociedad de la Nieve De Jota De Bayona El último trabajo Del director de Lo Imposible Que a no ser que seas Jurado de algún premio Todavía no se ha podido ver Pero queda poquito Se estrena en nuestro país En un par de semanas Estamos deseando verla Porque es la cinta Seleccionada por la Academia Para representar a España En los Oscars Es un drama de supervivencia Que cuenta la tragedia De los Andes Pregunto para quién Serán esas imágenes Tal vez sean Para nuestras familias Volveremos a vivir En su imaginación ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo Te abandona? Cerrar los ojos La última película De Víctor Erice Y saben aquel El biopic sobre Eugenio Son las otras dos Con mayor número De nominaciones La gran noche del cine español Tendrá lugar El próximo 10 de febrero En Valladolid Así que hasta entonces Solo nos queda esperar Seguir viendo muchas películas Y haciendo muchas porras Bien, pues venga Dicho lo cual Vamos al turrón Para hoy A partir de hoy ¿Qué tenemos? Después del exitazo De 8 apellidos vascos Y 8 apellidos catalanes Llega a las salas 8 apellidos marroquíes Y una palabra Que como se entere Me echan del cruz de golf ¿Tú estás seguro De querer hacer esto? Oye Beboña Estás segurísimo Y tú tranquilo Guillermo Tranquilo Esta está protagonizada Por Julián López Por Michelle Jenner Y Elena Irureta Es un viaje de Cantabria A Marruecos Lleno de choques culturales Para cumplir La última voluntad Del patriarca de la familia A recuperar el primer pesquero De su flota Que se encuentra En un puerto marroquí Bienvenido Qué cachondo Chocas o cinco Oye, hablas muy bien el español Hablas muy bien Me considero bastante versado En la lengua de Góngora Quebeto Tirso de Molina Garcila Sotera Vale, vale, vale Bueno, sí que lo habla bien Bueno, ya lo anticipábamos Al comienzo La Navidad ha llegado Con todo su esplendor Y con el cine español de nuevo Santiago Segura Ernesto Sevilla Y Pablo Chapela Protagonizan la Navidad En sus manos Soy Papá Noel Y un ratoncito Pero no te jode No Huelga de elfos No ¡Esperma! Me ha puesto con un loco peligroso La Seguridad Social Un hotel Pero sintiéndolo mucho Yo ya no sé cuántas veces pedirlo Salas de España Exhibidores cinematográficos Que nos estéis escuchando Por favor Haced el favor de ponernos Sesiones en bucle De lo factible ¿Qué pasa? ¿Que es la mañana Las reivindicaciones? Sí Sí Oye, Saidu Ay, perdón Saidu, tira, tira Tira que tienes romcom Hasta Navideñas Y de esta en concreto Podría hacer un análisis Muy exhaustivo Pero vamos a avanzar Se acabó la Navidad Llegó ella ¿Quién? Bueno, pues me imagino Que Anne Hathaway Porque ella protagoniza La película Llegó a mí ¿Y qué tal va la nueva ópera? ¿Se encuentra bien? ¿Sufrió una crisis Después de su última ópera? Tienes que sacar Tu cerebro del bucle E interactuar con desconocidos ¿Alios? ¿Vamos por ahí? ¿Se puede contraer La hepatitis con eso? ¿Qué? Con los frutos secos ¿A qué te dedicas? Ópero Ah, te refieres a Ah, 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 ah Sí Pues parece que sí Que se refiere a ópera ¿Otra rom-com? Así es, compañeros Buen material para pasar El fin de semana Aunque las críticas son Malísimas Pero como es una producción Extranjera Pues podemos decirlo Es la historia De un compositor bloqueado Que encontrará su inspiración Gracias a su nueva musa Bueno, un punto muy original ¿Con qué seguimos? Ahora me voy a poner seria De verdad Porque llegan dos pedazos De actrices Lola Dueñas y Ana Torrent Protagonizan Sobre todo de noche Una propuesta muy interesante Dirigida por Víctor Iriarte Sobre dos mujeres que se encuentran Porque tienen un hijo en común Una de ellas lo dio en adopción Cuando era joven Y la otra lo adoptó Al enterarse de que no podía tenerlos Esta es una historia de violencia De rabia Y de violencia Alguien pierde a alguien Alguien busca a alguien El resto de su vida Me pasé al crimen Al subsuelo Ir contra ellos desde dentro Y finalizamos con Una noche con Adela Con la aparición especial Estelar de la voz De nuestra querida Y admiradísima Gemma Nierga Comienza una noche de venganza Rodada en un único plano secuencia Donde Laura Galán La protagonista de Cerdita Interpreta a una barrendera Que hace precisamente El turno de noches Y que pretende rendir cuentas Con la persona Que considera culpable De todas sus miserias Esto en cuanto al cine Pero y en el kiosco hoy Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Abrimos el kiosco Con Adriana Morelos Para ver que encontramos En las portadas de la prensa Esta mañana El poder judicial Se cruza en la bronca Contra el gobierno Así titula el país El gobierno recibió ayer Dos importantes varapalos A sus nombramientos El primero El Tribunal Supremo Anuló el de Magdalena Valerio Como presidenta del Consejo de Estado Por considerar que carece De reconocido prestigio jurídico El ministro de la presidencia Félix Bolaños Sobre el trabajo de Valerio Y eso se está demostrando En su labor En el Consejo de Estado Que está siendo una labor Magnífica Respetamos la sentencia Del Tribunal Supremo Pero no la compartimos No la compartimos Porque creemos Que no se puede abrir la puerta A que una entidad privada Pueda cuestionar Decisiones Que son exclusivamente Competencia Del gobierno de España Además El Consejo General Del Poder Judicial Consideró no idóneo Al fiscal general Del estado Álvaro García Ortiz Cuenta el país Que se trata De un rechazo inédito Y ABC titula El Poder Judicial El Poder Judicial Reprueba al fiscal general Por falta de imparcialidad Israel agrava La crisis diplomática Al convocar a su embajadora En España Lo anunció El Ministerio de Exteriores Israelí En respuesta A las indignantes palabras Del presidente del gobierno Pedro Sánchez Netanyahu Califica de vergonzosas Esas declaraciones Es el titular De La Vanguardia Y cuenta ABC Que esta decisión De Israel Sigue a las reiteradas Declaraciones Del presidente de España Poniendo en duda Que el ejército israelí Actúe conforme Al derecho internacional Es noticia Que ya les contamos Ayer a esta hora De madrugada Pero hoy llegan Los análisis Algo más reposados En la prensa Muere Kissinger Figura decisiva Y polémica Del siglo XX Secretario de Estado De dos presidentes Polémico Nobel de la Paz Fue protagonista En la guerra de Vietnam En el desdielo Entre Estados Unidos Y China Y en el golpe de Pinochet Cuenta el país En su portada El maquiavelo De la política internacional Del siglo XX Titula ABC Y estratega De Estados Unidos En la guerra fría Escribe La Vanguardia Kissinger Falleció ayer A los 100 años Se trata de un fondo De pérdidas y daños Que trata de compensar A los países En desarrollo Más expuestos A los fenómenos Climáticos extremos Lo cuenta el país Y lo explica También en portada La Vanguardia Encontramos este titular En el diario Punto es La vicepresidenta Primera del gobierno Ha visto este jueves Más despejado el camino Para convertirse En la nueva presidenta Del banco europeo De inversiones El presidente del gobierno Pedro Sánchez Ayer en Televisión Española A mí en lo personal Pues me va a costar Porque ha sido Una estrecha colaboradora En momentos muy difíciles Y yo creo que ha sido Pues no sé Una de los De los mejores ministros Y ministras de economía Que ha tenido La democracia española Yo solamente puedo tener Palabras de gratitud Hacia una extraordinaria Profesional y servidora pública Como Nadia Calviño ¿Usted tiene en mente El nombre de la persona Que la sustituiría? Alguna idea tengo Pero eso Vamos a ir Digamos Gestionando la información Porque si no Lo digo todo ahora Y no sería posible Bélgica ha dado Un paso clave Para decantar La elección de Calviño Sí El ministro belga De finanzas Vincent van Pettingen Escribió a sus homólogos De la Unión Europea Dando su apoyo A la vicepresidenta Primera española Y es que los belgas Presiden el consejo De administración De la entidad Y coordinan el relevo Cuenta el país Y para la contraportada Este titular ¿Por qué a algunas personas El vino tinto Les provoca Les da dolor de cabeza? Leemos en elconfidencial.com Que la respuesta A esta pregunta Es un trabajo Del departamento De viticultura y enología De la UC Davis Que publica La revista Scientific Reports Los científicos Han identificado Un flavanol Esto es un grupo De compuestos Que se encuentra En muchas plantas Que está de forma natural En el vino tinto Y que por tanto Puede interferir Con el metabolismo del alcohol Se trata de la quercetina Un antioxidante Bastante famoso Que incluso está disponible Como suplemento dietético Claro Y resulta que el vino tinto Tiene más quercetina Porque las uvas enteras Se mantienen en el vino Mientras que al vino blanco Se le quitan la piel Y las semillas ¡Viva el vino! Ahora Mi sueño que da El vino Tinto Yo lo voy a seguir bebiendo Igual Un poquito para desayunar ¿Quién te va a quitar Una copita de ribera? ¿Qué? Claro Por favor El desayuno Los campeones Son gloria bendita Bueno Mostro Que en Deportes Ayer se disfrutó En la penúltima jornada De la fase de grupos De la Europa League Edgarita Sí Con derrota del Betis Por 1-0 Contra el Esparta de Praga En Esparta En la última jornada Puede valerle el empate Pero Para asegurarse el pase Debería ganar en Betis Al Glasgow Rangers Equipo de Rangers Sí También conocido como Glasgow El Villarreal Por su parte Ganó al Panitinaikos Por 3-2 Y ya está clasificado Matemáticamente Para la siguiente ronda Y eso que tiene un partido menos El que le queda Contra el Maccabi Haifa Los de Marcelino Aún puede ser Primeros de grupo Si gana los dos partidos restantes Aún así No se le veía muy contento Tenemos el partido Absolutamente controlado Con 3-0 Luego pues Tuvimos ahí Un penalti Evitable Segunda jugada De un balón parado Bueno no sé Si es un Penaltito O no Pero penalti Al fin y al cabo Y luego pues Un segundo gol Que me cabrea mucho Porque es un Pase previsible A la espalda En una situación Ventajosa Para nosotros Pero que perdimos El espacio Hay que ver Bueno y hoy vuelve La liga En una jornada Marcada por uno De los partidos Más importantes Del campeonato Así es Dos clásicos De la primera división Me atrevería a decir De los más históricos Se enfrentan entre sí Estamos hablando Del Oviedo y del Español Que esta noche juegan El Carlos Tartiene Como decías El partido Sí 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 Pero ahora yo me refería A la primera división Ah también También pues sí Hoy juegan Las Palmas y Getafe Y supongo que el partido Que te referías Es al Barcelona Atlético de Madrid Me vas pillando Me vas pillando Sí 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 bueno Ese también Aparte del Oviedo Español Joao Félix Volverá a encontrarse Con el equipo Al que aún pertenece Que hay gente que se lo olvida Y Griezmann habló sobre él Bueno al final Cuando llegas aquí Sabes más o menos Cómo es el entrenador Cómo es el equipo Y o te acoplas Y trabajas para ello O no te salen las cosas Joao había momentos Que lo hacía muy bien Que trabajaba muy bien Pero hay que ser constante Igual pues llegó un momento Donde él se cansó Ya no se veía aquí Y por eso ha hecho El esfuerzo Y el club también Para dejarle una salida Ya Es correcto Mientuán Lo que quería decir Es que Joao En el Atlético Se rascaba los cataplines De vez en cuando Por eso lo hemos tenido Que dar la patada Sí, sí, sí A ver Apuntes Así sobre alguna cosa más El Real Madrid se enfrentará El sábado a las seis y media De Granada Y el otro colíder El Girona Lo hará en casa Contra el Valencia Ayer estuvo hablando Gerard Piqué Sobre si Bueno en Real Madrid Parece que Se puede tener que Estar obligado A hacerse sociedad anónima Incluso dicen que El Barça también En fútbol femenino La selección española Juega esta tarde Contra Italia Nuevo partido De la Liga de las Naciones Y, y, y En baloncesto Saltó la sorpresa Derrota del Real Madrid En la cancha Del Fenerbahce A ver Sí, sí Que normalmente No sería una sorpresa Pero como esta gente Lo ganaba todo Por eso, por eso digo Vamos a ver Garita Es que si te ves plumero Solo hablas de baloncesto Cuando pierde el Real Madrid Tú entras desde Barcelona ¿Verdad? No me digas más Bueno, pues nada Ya me la he llevado Barcelonaismo sociológico Ya me la he llevado Pues nada Hoy se enfrenta Valencia y Basconia Y Barça contra Lyon A ver que Lyon Lío gordo A ver que nos espera En el grabófono Vamos con el segundo Adriana Mourelos Y el último de la semana Y el primero de la Navidad Tú ya vas en calendario Abel Caballero No, no, no A ver, es que es Navidad Porque ya conocemos El villancico de esta Navidad Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Porque el mejor y más esperado Villancico de la Navidad Ya lo escuchamos A principios de semana O sea, lo puse yo Y es el de Leticia Sabater Este, este Christmas Le di mi corazón De comer y un pibón Cuando me desperté No, no, no Quita, quita, quita Quita A ver, cómo aprovecha Para poner lo que él quiere A ver, Edgar Ya se ha acabado tu grabófono, ¿vale? Me tocó a mí Y el villancico más esperado Es el de Bertín Osborne ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, Bertín Osborne Leticia Sabater Ya ha sacado villancicos otros años El de Bertín Osborne Es el primero Y esperamos que de muchos Suena así Otra vez Bueno, el niño Jesús nació en Triana El niño Jesús nació en Triana Lo podemos escuchar gracias Al programa de Y ahora son soles Que sí que estaba, son soles Y es una exclusiva de las gordas ¿Eh? Porque que no se ha publicado aún Ni nada Esto es la primicia mundial, ¿eh? Mundial Y la ha traído Paloma Bueno, la ha traído Bertín Bueno, hombre, ya Bueno, esta historia Te da cuento Esta historia Sabéis que ha preparado un disco Ha grabado un disco ranchero Que se presenta el día 8 Pero llevaba un tiempo Con su amigo Martín Pareja Obregón Dándole vueltas a un villancico Y bueno, pues finalmente Decidieron grabar lo que era O sea, está recién salido Del horno No, no es del horno Pero en fin Estará, pues ya está muy pronto También en plataforma Y bueno, pues yo creo Que es la primera Yo no la había escuchado nunca Cantar en Navidad Hombre, hombre Escúchame Primicia mundial Fenómena Recién salió del horno Que tiembre la maria cara Es esa Bertín va a tener un hijo Y es la primera vez Que canta en Navidad Es su séptimo hijo Bertín tiene 68 años Y canta el niño Jesús Nació en Triana Es fácil pensar Que en esa letra Se esconde mensaje Pero Sí Pero no tenemos que analizarlo nosotros Porque ya lo hicieron en Sonsoles Claro, no hay mensaje Es un límite Yo estaba pensando No, no, no Hemos escuchado la letra entera Porque se había hecho un Shakira No, no, no Bueno, veo que lo analizaron Varios a la vez Varios a la vez Todos el rato Sí Todos a la vez en todas partes Después de la turra Que dieron en Sonsoles Con Gabriela Que es la futura madre Del futuro hijo de Bertín Pues que Bertín De la primicia De su villancico En ese programa Es algo que Yo diría que ya le ha hecho El fin de la Sonsoles Paloma Yo veo un acercamiento A este programa Con esta concesión En primicia Que él te da Para que la podamos Escuchar aquí Pero Bertín ya nos quiere Ya nos quiere ¿Cómo voy a querer? Pero tengo que promocionar mi hit Que promete arrasar En las tiendas de discos A ver Bertín No es por desanimarte Pero que ya casi nadie compra En físico Así disco como tal Bueno hay un resurgir Del vinilo un poquito Pero que casi todo Se mueve en plataformas digitales Ya empezamos Esos son letras extranjeras ¿Me estás diciendo Que la gente ya no compra LPs? Pues no De hecho Esa palabra Es que ya ni se usa Prácticamente Está en desuso Bueno Volvamos al niño Jesús Que nació en Triana Acordaos Pero casi seguro Que pasó por Madrid Y Isabel Díaz Ayuso Entre figuras del Belén Ayer en la capital El niño Dios Que nace en Belén Nos hizo la promesa De libertad Que trae la cultura cristiana La más profunda De la historia Por Jesúsito Que te digo la verdad Vale Tengo la sensación De que Ayuso Se pasó por la tienda De Mr. Wonderful Antes de ir a inaugurar el Belén Hemos de saber Que todos somos Únicos e insustituibles Que como vienen Las dificultades Vienen las alegrías Y que al final Todo saldrá bien No pasa nada Es mejor eso Que morirse Y no estamos solos ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Si estos casos Vienen de hace mucho tiempo El humanismo cristiano Que fundamenta Nuestra democracia liberal Sostiene que todos Somos responsables Los unos de los otros Y por eso Nos protegemos Cuidamos Y no dejamos A nadie atrás Digo Lo harás Digo Atrás Venga Otra sensación que tengo Isabel Díaz Ayuso Desayunó ayer Más agua de Jamaica Que pomelo con kiwi Son días también De reencuentro Especialmente Especialmente Entre generaciones Entre niños y abuelos A pesar de todo lo malo Que ocurre De que falten niños En el mundo Y de que los peligros Pelígridos Que nos acechan Es mucho más Lo bueno que nos rodea Vale, vale Que en realidad Pues parece que le gusta La Navidad Que va full De espíritu navideño De valores cristianos De amados unos a otros Y tal Bueno, este es el deseo navideño Que lanza la presidenta Bueno, deseo que todo el mundo Se compre estos jerseys maravillosos Que ha hecho Metro de Madrid Que son lo mejor Vale, vale Que esa es la explicación El deseo navideño de Ayuso Es que quiere que nos compremos Un jersey de esos horteras Navideños Como el que ella llevaba Porque los vende Metro de Madrid Pues no pienso comprarlo No me gusta nada Y además No soy un títere Ni una marioneta Ni un muñeco Por más que lo dijera Pérez Reverte en el hormiguero Y por más que lo repita Feijo Porque claramente Es seguidor del programa Sánchez quiere de mí Lo que el PSOE Es para sus socios Una marioneta Todos son Todos son muñecos Todos los que le aplauden El toro del PSOE Y tal El PP Todo esto del PP Todo el mundo Toda España Yo os aseguro Que ni lo soy Ni lo somos Joder Es genial Además Albertiño Nos felicitó por el EGM ¿En serio? Sí, sí, sí Y ahora O sea A menos 10 Lo cuenta esto A ver Es que lo hizo Como hacemos las cosas Los gallegos Que es de manera discreta Si no ¿De qué tanta pregunta? A ver Está haciendo claramente Un juego de los detectives Y esta es su forma De felicitarnos por los datos Él no dice Como se titula el caso Pero vamos a llamarle Por ejemplo Nueva legislatura ¿Vale? Primera pregunta Alberto ¿Dónde se está gobernando En España? A ver Tengo que recordarte Que solo puedo responder Un sí Con un no O con un carece de importancia Venga va Segundo intento Seguro que Fijo ya lo ha pillado ¿Por qué España Tiene que negociar Su futuro en el extranjero? No, no No, no No lo acabas de pillar Alberto Pero como es la primera vez Que juegas Voy a ser benévolo Y te diré Que carece de importancia ¿Ves como soy bueno Arturito Pérez Reverte? No, no Alberto Alberto Tienes más preguntas ¿Quiénes son los mediadores? No Pero a ver No puede decir que no presidente Porque no ha preguntado bien Has dicho la palabra clave Presidente Puedo decir lo que quiera Y mediadores no De eso no queremos decir nada Bueno venga Seguimos con este juego De los detectives ¿Qué están negociando? Sí Estamos negociando ¿Qué negociamos? No se lo voy a decir Me encanta este juego Venga vamos con la última Alberto ¿Cuántas veces Y qué cosas Se van a negociar Y quién va a pagar Lo que se está negociando Fuera? Va a ver Mira Alberto Para darle verosimilitud A esta historia Te diré que haremos Lo que nos dé la gana Pero a ver Es que esa no es una respuesta válida Tiene que ser sí O no O carece de importancia Ya Y Alberto estaba jugando Más bien a preguntas y respuestas Y no he dicho nada Ay mira Me están poniendo nerviosos estos dos Vamos a coger aire Vamos con un poquito de política En el local Palma de Mallorca Concejal del Partido Popular Por último finalizo Yo les indico Be calm Me gusta la fruta Digan ustedes conmigo Keep calm Y mucha fruta Be calm O keep calm Son las variantes Le está hablando de sí Y la fruta Al Partido Popular Venga Siguiente asunto Venga unos fruta Y otros fauna Roberto Que ha desaparecido un loro No él volaba Claro él volaba Fue hacia abajo volando Claro Sí claro Yo vi como que ayer Como iba hacia abajo Como iba a la acera Y lo vi en la acera Andando Pero el loro bajo Me dijo Eso Aurelia Buenas tardes Hoy son soles Aurelia y Olga Buenas tardes Es que por eso Quería yo preguntarle Porque sabía yo Que usted Llegó a ver A Lucas Andando Sí Con lo cual Estábamos dando un robo Aurelia A la acera En la acera Efectivamente Es que lo ve Alguien lo cogió Pero a lo mejor Lo cogieron pensando Que estaba solo Yo no sé Pero el que lo cogió Por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Buenos días Hombre Pero Pérez ¿Qué tal? Buenos días Supongo que quieres Intervenir No sé En calidad de experto De mascota Pues sí Roberto Quiero darle ánimos A la propietaria El loro Lucas Seguramente se fue A buscar tabaco Así que pronto volverá Mira yo una vez Me escapé Porque no estoy castrado Y vi pasar por delante De casa Un bombonazo de caniche Muy guapa por cierto Lo que pasa es que tenía novio Un pedazo de Rob Biler Que me dio para el pelo Volví a casa Con el rabo entre las piernas Menos mal que defiende Al loro Lucas Oye Pero joder Adriana Como estás hoy Lo del loro también es cosa mía Pero a ver Edgar Que no es el mismo El mío se llama Lucas Se perdió un marín En Pontevedra El tuyo El tuyo era Paco Me han robado Mi Jaco Mi Pepe Tú lo encontraste así Tal cual Sí, sí Esto estaba todo ya desmontado Estaba todo tirado en el suelo Para los que nos estén viendo ¿Cómo era Pepe? Tú eras un Jaco normal Muy noble Un noble Papilla Muy noble No sé si era hembra Le llamamos Paco Paco Pepe, Paco 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 Oye, a ver si esto de los loros Va a ser un pingüinazo Ay, mira, no puedo más De verdad, Roberto Dile algo Que no son loros Que estoy hablando de pingüinos Pingüino es una noticia repetida En diferentes ocasiones Que se hace pasar por nuevo Eso lo sabemos ya Es verdad Bueno, pues eso no es Tu loro Paco Además no molaba tanto Como mi loro Lucas Él sabía hacer de todo Sabía todo Atleti, Real Madrid Cantaba Atleti, Atleti, Real Madrid Cantaba, tú cantabas Las canciones de Rafael ¿Qué te parece? Cajo de la leche Que el loro de la Atleti El loro rojiblanco Cuando aparezca Está invitado a hacer El saque de honor En el Metropolitano ¿Cómo va a hacer un saque de honor En el loro, hombre? Que puede hacer de todo Que esté muy espabelado Exacto, estará muy listo Y Sonsoles quiso hacer Información de servicio Y que la dueña de Lucas Pues se dirigiera Al supuesto ladrón de loros Pero la mujer estaba Visiblemente emocionada Y no, que no Sonsoles, que no, que no ¿Qué le diría A quien lo encontró? Diríjase a él Dígale lo importante Que era para usted Lucas No, no soy capaz Sí puede, sí puede Aurelia No puede Hágalo por Lucas No puede, no puede Bueno, pues ya está Pues ya está, Sonsoles No puede, no puede La mujer Oye, a ver Tienes un minuto y medio Un ratito tienes Para que hables De tu asunto De tu tema favorito Venga, voy El príncipe Federico de Dinamarca Se lió supuestamente Con Genoveva Casanova Acordaos Estuvieron en Madrid En Extremadura De la que no sabíamos nada Hasta ahora es de su mujer De Mary Donaldson Pues ya, ha hablado Desde Dinamarca ¿Y quién tiene la exclusiva? Pues un señor en Dinamarca Supongo Pero aquí en España La más grande La más roja de las anarrojas Mary Donaldson Su mujer Ha roto su silencio Unas declaraciones Que les ofrecemos En primicia Primicia, vale Mary habla De pena De dolor Y de los problemas De salud mental Que le han provocado Esta situación Vale, flipáis Esto es lo que dice Mary Sí, flipamos Estamos ya flipando Bueno, lo que dice La reportera de Ana Rosa En realidad Porque A ver, yo de Danes No pasé ni el primer nivel Del Duolingo La princesa Mary Reaparece para hablar Del dolor En plena tormenta mediática Tras las fotos De su marido Federico En Madrid Con Genoveva Casanova Recordemos Imágenes en movimiento Y toda Qué buena primicia Para Ana Roja Entonces Esto hay que reconocerlo Adriana Espera, vale Porque esta es Ana Rosa Después de escuchar El vídeo de Mary Donaldson Después de escuchar La primicia esa De su programa Bueno, vamos a ver Mary Donaldson Hace una entrevista Para hablar De un tema Que ella lleva Como reina Que es la salud mental Lo que pasa Es que hay mucha expectación Porque claro Habla de la salud mental Y del dolor En un momento En que todo el mundo Está pendiente De la reacción De ella Después de todo Lo que se ha publicado Aunque ella no se refiere A ella personalmente Y a su asunto personal Lo que pasa Es que las interpretaciones Van a ir por ahí A ver ¿Dónde está la primicia? Estaba inflado Un poquito Claro Corrida de la expectación Ya se sabe Corrida de la decepción Se aplica habitualmente A los toros Bueno Pues que yo sigo Con la canción En la cabeza El niño Jesús Nació en Triana ¿No? Es el villancico De Bertin Gosporri Bueno Pues como ya está triunfando Mi villancico Voy a ir preparando El de las próximas navidades Música maestro Con mis vinitos mañaneros Yo me pongo pronto a cien Con mis vinitos mañaneros Yo me pongo pronto a cien Pero no se freí Un huevito en la sartén Pero no se freí Un huevito en la sartén Con los del hijo de Gabriela No me dejan respirar Con los del hijo de Gabriela No me dejan respirar Y siempre que me ven Me vuelven a preguntar Y siempre que me ven Me vuelven a preguntar Ala Pues yo creo que ha quedado Bastante apañado Si con esto no me llevo El Grammy Latino Si amanece Nos vamos Hemos de saber que todos Somos únicos e insustituibles Que como vienen las dificultades Vienen las alegrías Que alegría que el boroto Otro perrito Sin otro Y que al final Todo saldrá bien No pasa nada Es mejor eso que morirse Y no estamos solos ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Si estos casos vienen De hace mucho tiempo ¿Dónde se está gobernando en España? Realmente en una antigua mantequería de la época ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? Prometo por mi conciencia y honor Hacer lo que me salga de los huevos ¿Quiénes son los mediadores? Los perritas de agua Y luego bueno pues Rosalía ¿Qué están negociando? Un bocadillo de calamares ¿Con alioli o con mayonesa? Con alioli Marchando A ver, a ver, a ver, a ver Lo primero ¿Cómo están los máquinas? ¿Estáis cómodos? Porque yo desde el primer día dije Mi público tiene que tener un sillón cómodo ¿Y cómo te gusta? ¿Duro o blando? Duro siempre Buah, sirve hasta para dormir Nada de esto de que te duela la espalda ¿Qué? ¿Te gusta la suspensión? La repolla ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada. Fue hacia abajo volando, claro. Se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Sí, claro, yo vi como que ayer como iba hacia abajo, como iba a la sierra. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Gracias.